en sección en minecraft, ahora si en minecraft, no como cartilla modica estamos en minecraft si, minecraft como di, como miran, minecraft realmente minecraft no estoy jugando porque miren, está Nicolás se va a querer ver y se va a querer bueno, entonces vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar me llamo con el coton minecraft y ya se dieron cuenta que es como es como este este, ya va y ya, ya sale este va a tener una salida de emergencia por ejemplo aquí la corro por donde salgo por acá no 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 no